Música Hola que tal, soy Rufy Louros, vocalista de la banda Tierra de Venados Quiero mandar un saludote para la producción de Sentimentales, mi viejo, Aníbal Raza Ale Música 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 Al compás de la tánora, llegando a mi tierra Te hace de mi patria que se llegue a Sinaloa Eso se muestra que el pecho lo pregono donde quiera Que hay tierra más hermosa y mi lindo Sinaloa Sinaloa, lo que acabo, llegando con todo el corazón Y el misaje, y el gusto, y ese orgullo parquecina de ese sol Ay, Sinaloa, Sinaloa, Sinaloa Yo siento el alma que me pica y que me llora Con las pistolas y la luna de la bola Y con la banda que me trompe la tánora Con las pistolas y la luna de la bola Ay, ay, ay cada una Hay una, fa tapitos, con las pistolas que miren rés pra una ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!